Jornada a campo del IPSBA en Cruz del Eje, Córdoba, más terneros con las mismas vacas. Jueves 4 de octubre, Cooperativa Regional de Cruz del Eje, Ruta Nacional 38 a 2 kilómetros de Cruz del Eje en dirección a Villa de Soto. Participa el INTA, entrada gratuita, cupos limitados, informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. Seguimos en Mundo Agro compartiendo más información, un tema que nos parece realmente muy importante y está directamente relacionado con el tema de la agricultura. Ya lo compartimos, aquí está, por supuesto, este tema que es de sumo interés y que ya tenemos aquí en la pantalla de Mundo Agro, acompañándolo con toda la información para El Hombre de Campo. Bueno, ingeniero Guerra, ¿cuál es el estado sanitario en estos momentos de los cultivos de invierno en el norte de Córdoba? Bueno, hola Julio, buenas tardes. En este momento estamos esperando agua, necesitamos que llegue la lluvia sí o sí para empezar a recomponer agua en los perfiles y mejorar el estado general de las plantas. Básicamente dos cultivos tenemos en el norte, por un lado garbanzo, por otro lado trigo, creo que la mayor superficie hoy la debe tener garbanzo, muy probablemente, y también es la que está teniendo el mayor problema sanitario. O sea, hoy en garbanzo estamos encontrando muchas plantas secas, ramas secas, algunas lesiones en hoja y eso hace que, bueno, el no disponer o estar en una condición de estrés hídrico se acentúa, digamos, la falta de crecimiento, la depresión por algún lado del cultivo. ¿Qué puede llegar a pasar en garbanzo si no llueve y tener que aumentar la frecuencia de monitoreo? No nos queda otra que estar pendiente para ver si hace su primera explosión importante, rabia, y a partir de allí empezar con los controles, ¿no? Nos habían comentado que hubo algún caso aislado en cercanías de Jesús María, ¿ustedes tomaron contacto con ese lote? Hubo casos aislados, hay hoy algunos casos todavía dando vuelta sin fructificar, pero sin fructificar el patógeno, digamos, todavía está muy quieto, pero solamente hace falta que llegue un poco más de agua, ¿no? Que se empiece a reflejar una cuestión de lloviznas, de lluvias, y que la temperatura no nos esté pasando como en los fines de semana, donde estamos teniendo por encima de los 35 grados, eso no favorece al patógeno para nada, y hace que todo su ciclo se vaya un poco más lento, pero también está incidiendo sobre el garbanzo en sí, digamos, de alguna manera lo está, por decirlo mal y pronto, cocinando, digamos, con estas temperaturas, ¿no? Nos habían comentado que el garbanzo venía un tanto retrasado en cuanto al desarrollo, como consecuencia de las bajas temperaturas. ¿Esto no ha provocado por ahí algún otro estrés, alguna otra posibilidad de que ingrese alguna otra enfermedad a partir del daño en la planta? Siempre que una planta está estresada, tiene mayor posibilidad de tener el ingreso de cualquier patógeno. En el caso del garbanzo, sí, sufrimos primeros heladas, hemos tenido un año prácticamente récord de heladas, con temperaturas que son notorias, digamos, no fueron frías como el año 2017, pero sí se hicieron notar, se frenó el cultivo, y posteriormente aparecieron temperaturas muy altas, en picos, alternando con heladas de nuevo. O sea, hay una sensibilidad por el estrés térmico también, que acompañado del hídrico hizo que la planta sea sensible a estar enferma. Quizás eso esté demostrando hoy la presencia de fusarium en el cultivo y la presencia, creo que por primera vez en forma tanta, pero tan marcada, de risoctonia, ¿no? En donde ha secado ramas y donde realmente ha dejado un poco sensible cuando uno los mira, los cultiva, empieza a ver amarilleos por muchos lados, falta de crecimiento, de tensión. Bueno, si a eso le tenemos que llegar a sumar el ataque de rabia, va a ser realmente un año difícil sanitariamente, pero bueno, es un año más y como todo productor sabe que tienen que pelear contra todos estos fenómenos, ¿no? Bien, en lo que respecta al tema del trigo, la condición que tienen hoy, vos decías que está haciendo falta agua, las distintas expresiones en cuanto a enfermedades que se han presentado, ¿cuáles son? En enfermedad en trigo hemos estado muy tranquilos, por decirlo de alguna manera, algunos casos de manchas, ¿sí? De mancha amarilla, estando en macollaje ya y tirando ahora en estos días alguna que otra, muy baja severidad, muy baja incidencia y a la espera de los primeros ataques para la zona centro-norte de roya amarilla. La tenemos en Córdoba, está al sur, no está en el centro-norte todavía, pero bueno, es esperable que pueda llegar, ¿no? Hoy roya amarilla es el boom para el cultivo porque no las teníamos y obviamente se está comportando con mucha agresividad. Bien, entonces, si hay lluvia, seguramente los productores van a tener que proceder a monitoreos para evaluar si a partir de la presencia de agua las condiciones pueden, seguramente cambian. Seguro, seguro, seguro. El técnico tiene que estar preparado y el productor tiene que estar preparado para hacer mucho más intensivo el seguimiento. O sea, ya no nos podemos quedar solamente a esperar la finalización, el cierre del ciclo y la cosecha. Entonces, estamos en el momento justo en donde, pensando en la siembra de la campaña estival, vamos a estar pensando en el manejo sanitario de la campaña invernal, ¿no? Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y ahora ha llegado el momento de la despedida. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web, www.mundoagrocba.com.ar y en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.